Vicente Leñero es uno de los 4 o 5 personajes que en mi vida más me marcaron desde el punto de vista intelectual. Un día me dijo Leñero con respecto a los abaniles y también con respecto a los periodistas que se arrepentía de haber sido tan arriesgado en la forma, que de pronto debió haber sido más modesto. Yo tengo que decir que entre las cosas que más me gusta tanto de los abaniles como de los periodistas, y se lo dije en su momento, toda la suerte de rebatirlo, fue justamente el riesgo que tomó con el tipo de narrativa utilizada para contar más historias. La forma de darle voz a los sin voz no siempre es eficaz y los abaniles lo fue. Hace mucha falta, se le extraña mucho. Hay veces en que haría muy bien buscar a Vicente Leñero y hacerle dos o tres preguntas, porque creo que marcó rumbo, lo he puesto en primera persona singular, pero marcó rumbo a más de un profesional en el oficio del periodismo por este país. Incluso algunos que no lo quieren reconocer.